Hola, ¿qué tal, Elvio? ¿Cómo estás? Hola, estilosas, ¿cómo les va? Bienvenido a Tienda Los Ángeles. Les vamos a mostrar lo que llegó y las nuevas tendencias. Diseños grandes, este es un color sobrio, este es un cotton de algodón que en realidad se puede usar para hacer vestidos yaquis, saquitos, de todo tipo de prenda. Si nosotros a esto lo vemos un poco oscuro, lo podemos combinar y lo llevamos a algo como más claro. En este caso tenemos también un cotton, pero con figuras geométricas, en natural con negro y también nos queda lindo combinándolo con algo claro. Hemos recibido unos crepes estampados realmente, que la verdad que son maravillosos, unos colores alegres divinos. En este caso tenemos un crepe estampado, pero no tiene tantas flores, sino que es un estampado que no predomina la flor bien marcada. A quien le gustan los colores fuertes, esto queda realmente muy lindo a la vista, muy agradable y muy colorido. Y si lo queremos un poquito más vivo todavía, acá lo hemos combinado también con un crepe que acaba de llegar, que es un crepe tipo pincelado. Este crepe tiene mucha gama de lilas, rosas. También queda muy bonito con este rosa fucsia. Acá le vamos a mostrar también que nos ha llegado un crepe rayadito, que también viene mucho la raya. Este en la gama de los naturales tiene un salmón y negro. Y acá lo hemos combinado con un salmón bien clarito, bien pastel. Pero si lo vemos de pronto como que me gusta el salmón pero es oscuro, acá tenemos uno que realmente queda maravilloso, que es un crepe con mucha caída también en la gama del salmón pastel y lo hemos combinado con el mismo salmón en algo liso. Realmente una combinación muy fina, muy de verano, muy elegante, muy bonita. Realmente la calidad de colores que han llegado y diseños es impresionante. No podemos mostrar todo, pero bueno. Espero, Elvio, que te haya gustado lo que hemos mostrado. Espero que a las estilosas les haya encantado. Y las esperamos por aquí por Tienda Los Ángeles en River Indarte 160. Hasta la próxima.